A escuchar ahora, las palabras del señor Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ingeniero Javier Jiménez Esprío. Con su permiso, señor Presidente de la República, señor Gobernador del Estado, señor Presidente Municipal, amigos, funcionarios, federales y estatales, muy buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan. Como fue informado, señor Presidente, por el Subsecretario de Infraestructura, esta obra, de estas pequeñas obras, es una obra de kilómetro y medio, pequeñas obras de grandes beneficios que usted nos ha instruido en llevar a cabo. Tenemos nosotros localizados, señor Presidente de la República, en este momento, 179 puntos de conflicto en la red federal de la República Mexicana. Es punto de conflicto, complican el tránsito vehicular, le quitan eficiencia al transporte, aumentan sus costos, pero lo más delicado y lo más serio del asunto es que provocan severos accidentes como los que sucedían en este punto, precisamente por la confluencia de muchas corrientes de vehículos que aquí pasan. Esta obra tendrá un magnífico significado y tendrá beneficios enormes en todos sentidos. Nosotros en el Estado de Tlaxcala, en donde, como ha mencionado el señor Gobernador, hemos trabajado en una plena coordinación el Estado y la Federación, independientemente de que este año, por las razones económicas que estamos padeciendo, se ha disminuido la inversión en conservación. En el Estado de Tlaxcala, señor Presidente, hemos conservado la misma cantidad de inversión que el año pasado. El año pasado, como usted nos autorizó, se tuvo para la conservación de las carreteras un programa de inversión el más alto de los últimos 25 años, que hemos tenido la necesidad de reducir este año por las cuestiones económicas, pero en el Estado de Tlaxcala hemos conservado la misma inversión que el año pasado. La calidad de las carreteras federales en el Estado de Tlaxcala es, afortunadamente, superior a la de la media nacional. Tiene carreteras muy importantes como esta, en la que estamos precisamente, y por eso se ha decidido mantener la misma inversión, para conservar esa calidad y para mejorar aquellos sitios en donde tenemos más deterioradas las carreteras. Como mencionó el subsecretario, esta es una obra que se tenía proyectada terminar en octubre próximo. independientemente del tiempo que se tuvo que disminuir el trabajo por la pandemia que estamos padeciendo, los señores del Consorcio Continental de Infraestructura y de EPSA, que son los dos, las dos constructores del Consorcio que aquí están trabajando, se han comprometido con nosotros esta mañana. Muchas gracias, señores contratistas, porque se está trabajando aquí muy bien y con todo entusiasmo. Se han comprometido, señor presidente, con nosotros, pero en vista de las circunstancias, seguramente se están comprometiendo ahora con usted, compromiso que tiene un grado mayor de importancia, a terminar esta obra convencional del subsecretario a más tardar a mediados de septiembre. Un mes es un mes muy importante porque es un mes de agilidad de tráfico en su administración de menos accidentes. Entonces, esta es una de estas obras que usted nos dijo, hay que hacer esas pequeñas obras que incrementen y que aumenten la eficiencia del sistema carretero nacional, de la infraestructura en su conjunto, y esta es una de estas obras muy importantes. Es una carretera muy transitada, estamos hablando de 70 mil vehículos diarios que por aquí pasan, y se verán beneficiados enormemente, tanto por el tiempo como por la eficiencia de la carretera. Así es que es una de estas pequeñas obras que tiene enormes beneficios, como usted nos ha instruido. El señor presidente nos ha dicho que vamos a aplicar los recursos para aumentar la eficiencia de la red. No vamos a hacer grandes obras, grandes cosas para que guarden la memoria de una gestión, sino hacer muchas obras muy importantes que aumenten en general la eficiencia del sistema carretero. Muchas gracias, señor presidente, por acompañarnos en esta ocasión, en un acto de supervisión, y esperamos que en septiembre podamos estar con usted por aquí, para ya darle el banderazo final a esta obra. Y muchas gracias, señor gobernador, por todo el apoyo que hemos recibido de su gobierno para coordinarnos plenamente en estas funciones. Muchas gracias a todos los funcionarios del Estado que nos han apoyado.